De vuelta en Market, Economía y Negocios. Señores integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, solicitaron al Ministerio de Educación dar por concluido el presente año escolar a finales del presente mes, exponiendo como argumento el incremento de los casos del coronavirus en el territorio nacional. Víctor Erasme nos cuenta más. Los miembros de la ADP calificaron como imprudente continuar el año lectivo 2020-2021, a pesar del rebrote de COVID-19 y de que en el país circulan cuatro nuevas cepas de la enfermedad. Para que cese de manera inmediata la docencia en todo el sistema educativo, ya que se obliga a los docentes a asistir a los centros educativos aún con la grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus. En ese orden demandaron al Ministro de Educación, Roberto Fulcar, concluir el año escolar el 30 de junio y dedicarse a crear las condiciones para el inicio del próximo año lectivo. El ministro debe recordar que los docentes están presentando fatiga laboral por la cantidad de trabajos que están realizando y por la inmensa cantidad de mensajes que están manejando cada día, cada hora, sin importar que sea feriado o fin de semana. La propuesta de estos miembros de la ADP incluye además la promoción de todos los estudiantes que tengan un promedio de 70 o más puntos, así como la asistencia mínima requerida y llevar a un proceso de recuperación a los que estén por debajo de dicho porcentaje. Gracias, Víctor. Estoy de acuerdo con la ADP. No hay mucho tiempo para analizar el tema, pero creo que debido al incremento del coronavirus y que hay una serie de falencias porque faltan profesores, porque falta personal administrativo y operativo, porque hay varias escuelas que están dañadas, hay otras que necesitan reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor terminar, dar un poco incluido en finales de este mes, dedicarse tiempo completo al gobierno a vacunar y al mismo tiempo demandar a concomitantes, educación, resolver las falencias que presentó la ADP para así poder entrar en FA. Incluso propone un curso de nivelación porque se entiende que en este año, como consecuencia del COVID y todas las dificultades, el año escolar fue bastante deficiente. Claro que sí. Y eso, por supuesto, queda sobreentendido que el tema de la docencia presencial queda totalmente eliminado, que era uno de los intereses que tenía educación, tanto en el sector privado como en el sector público. Y dejar eso para cuando llegue septiembre, que comencemos todos ya con más del 70%, si Dios quiere, de las personas vacunadas, lo que permitirá controlar bien la pandemia aquí en el país y estaremos ahí ya con una docencia presencial, si Dios lo permite, si la cosa nos cambia. Así es. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será. Hasta la próxima entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!